Música Si no nosotros, entonces no. Acá tenemos bosques que queremos conservar, acá tenemos medicinas, todo lo que necesitamos nosotros. Hay muchas amenazas dentro de nuestra ampliación, hay la ilegal de madera y bosques de parte del personal foráneo. También tenemos una pérdida de comuneros, directo le han matado a los cocaleros. Él se iba a montar, decimos eso, chapanear, porque va y en la noche había un problema. Y justo le han encontrado y le mataron. Nosotros la encontramos después de tres días, cuando ya estaba. Justamente le hemos salado por la carretera, por eso le hemos salado. Y no queremos esas amenazas, no queremos ese peligro. Venimos monitoreando más de 55 años. Este es un aparato importante para nosotros, para poder sacar los sitios, las chacras, las desforestaciones. A base de eso podemos ubicar, sacar sitios, los puntos en donde estamos. La tecnología de un dron sirve para monitorear, para captar las informaciones, donde hay amenazas, chacras y todo tipo de sembrillo que hacen los uranios, para poder informar a las autoridades que metemos. Acá hay personas foráneas, que han venido de Villarica, gente de afuera, que más que todo han venido a traficar la tierra. Gracias por el apoyo también, satelitalmente, que nos enseñaron a ver, los mostraron y como cerca también nosotros no sabíamos. En 2015 o 2014 no había esas clases de desmontes y en 2015-16 tenemos amenazas, más que todo, trabajos y listos. Gracias por el satélite que nos informaron del Ministerio de Ambiente, que vamos a llegar en el sitio donde está lo que han desmontado. Los bosques primarios, más que todo. Y estos sitios queremos ver, juntamente con las autoridades, hacerles conocer en realidad lo que estamos hablando, no solamente en papel, sino en los hechos. Las amenazas que están en los territorios de ampliación solicitados por las comunidades se están trasladando al Parque Nacional. Entonces, aquí tenemos que hacer sinergias, tanto comunidad y Estado, para poder salvaguardar el patrimonio natural de la nación. A mérito de una comunicación realizada por la Comunidad de Patria Nueva, Comunidad Nativa, personas desconocidas estarían ocupando propiedad ya formalmente de ellos. Por lo cual ha solicitado una intervención de esta Fiscalía, porque esos terrenos ya es territorio de la Comunidad. ¿Ustedes tienen algún título otorgado por alguna autoridad para que estén trabajando en el lugar? No. Anteriormente teníamos amenazas, todos los cosas. Queremos cuidar también nuestros bosques. Hay un satélite que pasa y da el reporte. Entonces, cada vez que se abre una parcela en este escenario, se ve. Ustedes ven las partes rosaditas. Son las áreas que están aperturando recién. Aquí hay un grupo de personas que están en este escenario. Ellos hacen esta deshorestación para que más rápido le reconozcan a ellos. Esto, lo han hecho, mira, un desorden lo que hicieron, nada más. En el mes de la Comunidad de Patria Nueva, en la Comunidad de la Comunidad de Patria Nueva, Más de la Comunidad de Patria Nueva, en 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 la Comunidad de Patria Nueva, Acá nosotros podemos ver hojas de coca recién asembradas, pedimos a autoridades competentes ya de una vez pronta solución para así podemos sentir tranquilos con seguridad. La comunidad siente muy triste porque es dentro de nuestra ampliación, porque nosotros no nos dedicamos a hacer este tipo de asembrío. La ley prohíbe trabajar estas cosas porque de ahí viene la corrupción. Cuando uno trabaja con coca uno vuelve criminal. A mí no me caen esas cosas. Trata de buscar sitios donde puedan realizar el sembrío ilegal, o sea, zonas alejadas de la presencia del Estado. Es por eso que es igual. Así, vengamos por ejemplo hoy a una buena comisión, saben que basta que se oculten, al día siguiente pueden estar acá porque el Estado no puede estar presente en este lugar todos los días. No hay forma. En forma comunal con ayuda también de la comunidad puede identificar a estas personas. Es un área de comida nativa, son nuestros bosques, reconocidos constitucionalmente como patrimonio de nuestra nación, el patrimonio forestal. Es por eso que hacen los cuidados y las previsiones respectivas. La comunidad de Teo Nueva San Poso es la puerta del parque nacional, y al mismo tiempo zona de amortiguamiento. Entonces nosotros como comunidad no queremos este tipo de chacra, este tipo de ilícito de sembrío, de hoja de coca. Más bien nosotros queremos conservar, queremos cuidar nuestros bosques, nuestros animales, para así podemos apoyar también al Estado. No queremos problemas con cuello también, no. Nosotros no queremos que creamos problemas. Gracias, por ver el video. Comenzamos a ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.